Música Cuando en la tarde el ánguido se renace en las contas En el que tú los cofetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja morida En el letargo de la noche parece feliz Cuando en la tarde el ánguido se renace en las contas En el que tú los cofetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja morida En el letargo de la noche parece feliz Una pena de amor, una tristeza Que besa a Manuel en tu amargura Paso y cantando la noche parece feliz Música 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 Cuando en la tarde el ánguido se renace en las contas En el que tú los cofetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja morida Música Música Música